Primero quiero aclararle que no se trató de un hecho fortuito. Nosotros vamos a ver algunas de las pruebas que claramente muestran que se trató de una negligencia grave o de un sabotaje. Por supuesto que esto lo tendrá que determinar finalmente la justicia. Los peritos llegan al lugar, constatan que el cambio de vía estaba en perfectas condiciones. Ahora veremos por qué alguien alteró la escena. ¿Cuál fue la sorpresa de los peritos? La sorpresa de los peritos fue que cuando llegan al lugar, encuentran que el cambio de vía está en forma correcta. Va rumbo hacia 11, 9.42 minutos. Fíjense que va con total normalidad. Va a pasar donde estaba precisamente trabajando la cuadrilla y donde estaba el cambio de vía. Ustedes pueden apreciar, el cambio de vía estaba abierto sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Sí? Vuelvo. Y tenemos una cuadrilla de obras y vías de la línea Sarmiento, que estaba en ese lugar. El tren pasa sin ningún inconveniente. Pasa la primera formación hasta que llega a la última formación, que ahora vamos a ver la cámara de atrás. La cámara del último coche. Y ahí se da el descalce del último coche. Pueden apreciar, ya que el cambio está cerrado, que produce el descalce, está absolutamente cerrado. Está claro que cuando uno cierra, sigamos... Ahí vemos los trabajadores de la cuadrilla de obras del Sarmiento. Pueden escuchar el sonido de personas que están dentro del último coche y que piden ayuda, por supuesto que no son asistidos de ninguna manera. Estos dos operarios, estos dos obreros, vamos a ver cómo van a fraguar la prueba que marca la evidencia de que en realidad el cambio estaba cerrado. Lo van a intentar hacer manualmente. ¿Sí? ¿Sí? Empleando la toma de una barreta, se la pasa al compañero y van a abrir el cambio nuevamente, poniendo nuevamente un taco. Está claro que la actitud de los empleados es lamentable. Ahí tienen cómo abrir nuevamente el cambio. En vez de ayudar a los pasajeros, ponerse al servicio del dispositivo de emergencia que se determina en ese momento, hace en esta maniobra para evitar tener responsabilidad en el hecho. Pero bueno, nosotros sabemos decir que un traidor puede más que mil valientes y creemos que es necesario que este tipo de hechos no quede impune. Nuestra responsabilidad, mientras seamos ministros de esta área, es permitir que cuando hay un hecho de este tipo, se sepa quiénes son los responsables. Que el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos en materia de inversión, producto de esta decisión de la Presidenta de la República, que es volver a poner un tren donde hubo un tren, que es volver a poder pensar y a soñar que los argentinos podemos tener un sistema de transporte como merecemos, reclama también la actitud de responsabilidad. de la comunidad. CC por Antarctica Films Argentina